En las diferentes etapas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 participaron 14.085 alumnas y alumnos de planteles públicos y privados de sexto año de primaria, así como de los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, informó el director de primaria Salvador Ruelas Andrade. El funcionario destacó que el certamen, cuyo objetivo es evaluar y premiar la excelencia educativa, se reanudó a partir del año en curso, ya que en los dos ciclos escolares previos fue suspendido a causa del resguardo sanitario por la pandemia de COVID-19. En la primera etapa, que fue la etapa por escuelas, participaron poco más de 14.000 niños de sexto grado, de los cuales pasaron a una segunda etapa por zonas cerca de 450. En esta etapa que se llevó, por cierto, a cabo el día de hoy, resultaron todavía como ganadores y para participar en la siguiente y última etapa, 125 alumnos que el día 9 de hoy de junio estarán en diferentes sectores concursando para los cuatro premios que se entregarán este año. Uno para escuelas públicas completas, otro para escuelas públicas rurales, uno más para escuelas privadas y un último premio para las escuelas de CONAFE. Ruelas Andrade señaló que en esta ocasión se premiará únicamente al mejor estudiante de las modalidades de escuelas urbanas, rurales, particulares y de CONAFE con becas para que continúen sus estudios.